Miguel Fenoyera Me interesa Miguel Fenoyera Sí, Sergio. Descubrió que fiarse de Dios es fuente de paz, entrega y felicidad Miguel nace en Valencia y es bautizado en la Catedral Sus padres son Vicente Fenoyera y Amalia Roca Día de gozo para la familia, Ana A los cuatro años, la familia va a vivir a Madrid Miguel tiene dos hermanitos y por primera vez vive una aventura apasionante Pero cuando tiene ocho años, la familia regresa a Valencia y él se queda con sus tíos Me pone triste volver a Madrid. Os echo de menos Aunque los tíos me llenan de regalos No volverás, Miguel. También te queremos cerca, hijo En un año hemos perdido a Vicente y a Ramón Seguirás aquí ¡Qué alegría! Y cursarás tercero de bachillerato en el Colegio de los Jesuitas Darío, he acabado el bachiller y con notas tan excelentes Sí, pero estoy en una encrucijada No sé qué opción es la mejor para mí La antigua promesa a los tíos de estudiar arquitectura, hacerme jesuita o quedarme con mis padres Solo les queda Pascual de ocho años Ahora vamos a tener unos ejercicios espirituales y el Señor te hará ver el camino Eso espero No voy a ser jesuita, pero seré sacerdote Como externo, ingresó en el seminario y llevó muy bien los estudios Aún tenía tiempo para echar una mano en la librería fenoyera de sus padres Y le vemos en el barrio de las Carolinas, atendiendo a los chicos de aquel hacinamiento de cuevas Y Jesús montaba un asno, como mi padre Cómo cuida a nuestros hijos, les da pan y enseña catecismo Claro, hay que alimentar el cuerpo y el espíritu Miguel Fenoyera fue ordenado en Segorbe el 19 de diciembre de 1903 Y después celebra la misa diaria en San Nicolás Miguel, me hacen feliz estas misas, haciendo con Pascual de Monaguillos para ti Y yo viéndoos a los tres en el presbiterio Padre Vicente, ya ve cómo se conoce cada vez más su acción social en el mundo obrero Sí, va de la mano con la acción educativa, tal como sabes que la promueve don Andrés Manjón en Granada Con las escuelas del Ave María Es cierto, llevo en el corazón la necesidad de la educación cristiana por el amor Para restaurar entre los pobres la familia cristiana El padre Vicente encargó a Fenoyera viajar a Roma para entregar un informe al cardenal Merri del Val Me consta el bien que realiza la obra de Manjón Es cierto, la conozco de cerca Usted que es joven y la valora, ¿no podría garantizar su permanencia a través de un instituto religioso? Señor, yo que había sido enviado por el curso de Sociología Católica Salí de la entrevista a aprendiz de tareas escolares Y todavía más Al día siguiente, en audiencia con el Papa Pío X, le dice al despedirle Bendigo tus intenciones Las escuelas de San Miguel en la periferia ya son un buen ensayo escolar avemariano Sí, Monseñor Guizasola Su apoyo ha sido un estímulo para seguir adelante Ahora, a viajar por los países de Europa más avanzados pedagógicamente y observar Miguel discurre los pasos que hay que dar Encontrar maestras con deseos de consagrarse al Señor Los donativos que necesita para levantar la primera escuela avemariana Me llamo Matilde Grau, tengo 20 años Trabajo y puedo pagarme algunos estudios básicos ¿Y qué deseas hacer de tu vida? Me gustaría ser maestra y tal vez religiosa Me ocuparé que hagas magisterio y de tu formación, Matilde Esta muchacha nacida en Benassau, Alicante Decidida, Piadosa, con ideales nobles Será junto con otras muchachas El núcleo fundacional de las avemarianas Y don Miguel le hará responsable de la comunidad Y quedaba por resolver la importante cuestión ¿Dónde y cómo conseguir el lugar adecuado para la nueva obra? Hijo, te hacemos donación en vida de la que será tu herencia Los terrenos deben imámen para que puedas edificar Así vamos a ser los primeros bienhechores de la obra Que Dios os lo pague con creces, queridos padres Don Miguel, salimos de los ejercicios espirituales Con deseos de empezar esta nueva vida también en construcción Tienes razón, Matilde Vosotras cuatro sois las primeras piedras de la obra de Dios Para seguir consagradas al Señor La misión educativa entregadas a las niñas y a las familias Y hacerlo con preferencia entre los más necesitados Hoy, 27 de febrero, es un día importante Al cabo de poco, el 11 de marzo de 1910 Puede señalarse como fecha de la fundación Bendecida la obra, quedan inauguradas las escuelas del Ave María Y cuatro años después Se necesitaba la iglesia Se empezó con fe Se hizo con amor Se ha inaugurado con inusitada gloria Don Miguel Fenoyera Fue un avanzado en su época La obra educativa Se beneficia con sus instrumentos pedagógicos ¡Qué divertido! Tomarme todas las medidas Y ya en la década de los 30 Quiso que se sirvieran de proyectores ¿Y qué me dices de las clases al aire libre Con inmenso mapamundi? Y el de España con el curso de sus ríos Y la historia con las rayuelas características También el obrador es lugar muy útil para aprendizaje de las mayores En vistas a una inserción laboral que les permita ganarse la vida Bilbao ha sido la primera fundación del Ave María Educación cristiana integral y gratuita Para restaurar la familia Luego en Madrid En el suburbio de Vallecas La guerra civil de 1936 a 1939 Provocó la expulsión de las Ave Marianas Y Don Miguel pasó meses recluido Con mucho sufrimiento y oración Finalizado el conflicto Se rehacen las comunidades Y se restaura la Iglesia Don Miguel pone de relieve la fuerza Ave Mariana La Eucaristía y el Sí de María Que nos dio al Redentor de la Humanidad El Dios hecho hombre por amor Señor Que a cara descubierta Contemplándote por siempre goce de tu vista El 3 de mayo de 1941 Se cerraban las páginas de su vida temporal Y esas fueron sus últimas palabras escritas Cumplamos con gozo la voluntad de Dios Hoy las operarias del Divino Maestro Ejercen la educación cristiana en España Y en Hispanoamérica En Chile, Puerto Rico y República Dominicana Procuran la promoción humana, social y cristiana De las familias de las clases populares Mantienen vivo el legado del fundador Miguel Cenoyera Roca ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!